Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán se incrementó en un 300% el número de denuncias que se presentan en la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, principalmente en contra de tiendas de autoservicio y compañías telefónicas, informó Miguel Ildefonso Márez, titular de la dependencia. Se nos ha incrementado hasta un 300% el cúmulo de trabajo a través de la denuncia, pero queremos seguir informando a la población que acuda con nosotros, que haga su denuncia porque es la manera de hacer nuestro trabajo en forma eficiente. Hoy estamos teniendo el triple de las denuncias, alrededor de 24 o 30 denuncias. En entrevista dijo que otro sector que también ha incrementado su número de quejas son las gasolineras, lo que ha originado la inmovilización de 38 mangueras, hasta el momento en todo el estado, por presentar diversas irregularidades. La entidad tiene 12 verificaciones que ha llevado a cabo, en el cual ha tenido como resultado algunas inmovilizaciones de mangueras, en su caso por no tener en orden los dispensarios, que luego presentan alguna fuga de combustible y que esto representa un riesgo para la población. Hay algunas que están fuera de tolerancia, más o menos, hay algunas que están dando de más. Mares Chapa agregó que con el programa Profeco Cerca de Ti, se concientizan los consumidores del interior del estado sobre la labor de esta dependencia federal. Para Coasar TV, Fátima Miranda.